2 Balax e DC Oh, se venia un 2 Balaxi, 2 Balaxi en ese Cago ah era un mato No le había visto que no habían avanzado Ah, bueno Sí, bien, no El aguapato de la RT nunca abandona ¡Al aguapato! Eh, bueno, es la que vas, es la que vi en pelea contra todo eso en la plataforma No tengo nada de cobertura ahí Al menos si tuvieran dos o tres cajas, viste, estaría mejor No sé, tendrían que agregar un par de cajas, algo, viste ¿Y ahora era una acción? ¿Alguien la es porfix? No, yo no, falta un poco, creo Pero la has usado, ¿no? Sí, la estoy usando con todos los personajes ¿Viste que matan o no? Me quedo con la fragman Ay, dejenme porfix No, no, no me vago Un poco de daño de salida tiene ¿Con qué personaje él la está usando? ¿Con? Con Javi infiltrado ¡Ah, guardá! ¡Ah, guardá! ¡Felicidio! ¡Ey, esto! ¡Ey, esto! ¡Ahí está! ¡Felicitaciones a Dawling por la V.U.N.I.T.E! ¿Pero pasó como dos oros cuando dijiste que te faltaban diez kilos más? ¡Ah, che! ¡Dale! ¡Dale! Se la tiré abajo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!